... Continuando con la historia de la independencia de México, ya que Miguel Hidalgo aceptó la invitación de Allende, se tenía planeado comenzar el movimiento de independencia el 2 de octubre en San Juan de los Lajos, Jalisco, pero por denuncias hechas ante las autoridades por Mariano Galván, fue necesario adelantarla en septiembre. La corregidora le avisó a Ignacio Pérez y a Dama que la conspiración había sido descubierta. Estos avisaron a Allende y en donores fue don Miguel Hidalgo quien inició la lucha por la independencia. Primero pusieron en libertad a los presos, aprendieron a los españoles que se encontraban en la población. Luego, a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, se llamó a misa. El pueblo acudió al llamado y con el grito ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! Hidalgo incitó al pueblo a levantarse contra los españoles. A este suceso se le conoce el grito de dolores, por lo que Hidalgo acusó a los españoles de pretender entregar el reino a los franceses y hacer peligrar la religión. Y enseguida informó a los habitantes que queraban de pagar impuestos y que iban a realizar la independencia. El pueblo, muy molesto, se armó como pudo, con machetes, cuchillos, palos, lanzas, etc. y se unió al movimiento.